Que lindo es el amor Este es Mikey, el mágico Junto a J-Bang Un gran relación entre tú y yo Así es nuestro amor Por amor La vida es mágica Con amor Estoy viviendo por tu amor Siguiendo el curso de la pasión Amor, amor Por amor Iluminando mi corazón Estoy viviendo por nuestro amor Siguiendo el curso de la pasión Amor, amor El amor Se siente protegido el corazón Bonita relación entre tú y yo Así es nuestro amor Me siento bien, me siento relajado Sigamos caminando hoy contigo a mi lado Aquí no hay apariencia, yo te tomo de la mano Desde el primer momento vivimos apasionados Por amor La vida es mágica Con amor Estoy viviendo por tu amor Siguiendo el curso de la pasión Amor, amor Amor, amor Y fueron tantas cosas que yo hice por amor Yo me jugué la vida algunas veces por tu amor Rompí con la rutina defendiendo la pasión Acelerando cada palpito del corazón Y si no voy contigo lo hago con dedicación Tú eres para mí Tú eres para mí Yo te dedico mi canción Contigo todo es bello dentro de la habitación Es que tú eres mi doncella Doña Por amor La vida es mágica Con amor Estoy viviendo por tu amor Siguiendo el curso de la pasión Amor, amor Por amor Iluminando mi corazón Y estoy viviendo por nuestro amor Siguiendo el curso de la pasión Amor, amor Este es Mikey El mágico Junto a J.Bain Palma Studio Todo está dicho Y ya es J.Bain Y el Mikey Bueno, vamos a la pausa comercial